México Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Ceperino Y cuando ya regresaba La mansilló el mal nacido Y ellos sí son corridos Y sí, en la descendencia Su servidor y amigo Javier Torres Juanita volvió a su casa llorando Con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay, qué vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Cómo sería su venganza Y Ceperino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quién lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Quince años estás cumpliendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!